Saludos, hijos de Puebla, aquí su amigo y padre, el compayazo, para invitarlos cordialmente a que vayan mucho al Calardón Los Ángeles, que se llevará a cabo este 17 de diciembre, al parecer me nominaron y me van a entregar uno, no me lo puedo ni creer, estoy profundamente agradecido, y ahí nos vemos, 17 de diciembre, Puebla, en Calardón Los Ángeles, quinta edición, ¡nos vemos!